que hay alguien más, yo lo entiendo, no me voy a poner a llorar, no voy a hacer un escándalo porque no soy loca como para hacerlo, pero pues él hubiera tenido un poco de valor de decirme las cosas, yo lo hubiera entendido, a como lo entendí, no te hizo un escándalo te pregunté, me invadió el tema, me dijo, ahí hablamos después e incluso le dije, mira, le dije, quiero terminar esto porque si tú tienes a alguien más yo no me voy a meter en esa relación, si sentís que con esa persona vas a ser feliz yo no voy a hacer el obstáculo para que lo hagas, bueno yo ya siento que no es algo como para quedarse estancado en una sola persona, no, pues porque la vida continúa, hay que decir, ay que hizo esto y quedarme e incluso tomar una decisión estúpida, perdón por la palabra, porque hay quienes que se mueren por eso se tiran en cama, pero no, sientes que no hay más, ya no, no sé, siento algo leve esto, no es doloroso para mí bueno, igual no duraron tanto, digamos no, y al igual que van a decir, hazme lo que hiciste, por eso no te duele ni una, no, ya claro siento que fue algo muy pasajero, muy poco, como para decir, ay me dolió algo así incluso cuando los niños me nacen al exterior, no sentí nada sí, sí duele, lo voy a aclarar que sí, verdad, por los recuerdos quedan y todo, pero yo sufrí algo este, no con otra persona, sino que sufrí algo más peor, de que pues siento que ya no es nada más doloroso que esto exacto y pues siento que lo demás, es como que, que se queda ahí y no tiene tanto interés, no es para alargar el tema, Dios este, bueno, entonces oficialmente terminan su relación bueno amigos, solo quiero aclarar que yo no tuve culpa, yo nunca le dije a Marisol termine con Michael para hacer video nosotros no tomamos en esa distribución ustedes ya lo habían hablado antes ya habían hablado que iban a terminar y darlo a conocer sí, ya he hablado de eso ok, bueno, entonces por vida yo le dije Marisol me dijo que iba a terminar con Michael terminalo públicamente ajá, públicamente, yo le dije, bueno porque le hicimos lo nuestro públicamente ajá, entonces bueno, sí, la verdad sería lo mejor es una explicación, porque la así como se enteraron de que fuimos también se tienen que enseñar de que ya no son tal vez se van a ofender por lo que yo estoy diciendo oye, nos estás diciendo chismosos o algo así pero no, no, a la gente le interesa yo sé que, bueno, si yo que era público me interesaba sí, porque nosotros mismos tomamos la iniciativa de decir este, lo vamos a hacer público a Michael cuando le dije que no, y lo íbamos a hacer público y pues, así como lo hicimos público también tenemos que terminar y que ustedes sepan el porqué eso, bueno amigos se pueden dar la mano de amistad solo para ver que no haya rencores no hay rencores no, de mi parte es de él, no así, así es mejor que, mejor que no sean amigos porque luego la tentación, la tentación bueno, como quieran, como quieran, yo lo sé bueno, mucha yo, pues la verdad los felicito por terminar una relación sanamente sin problemas, sin enojos bueno, según yo, sin enojos según ustedes no sé cómo se sientan realmente en su corazón pero veo, por lo que yo veo no hay problema así que, que bien, los felicito yo, realmente, yo he tratado de hacer siempre así mis, mis terminaciones también con las ex que, que tuve, digamos que tuve, porque no, no que he tenido porque que tuve si que he tenido, porque que tuve este, siempre en paz para no estar diciendo ese maldito no sé qué o esa magia algo así no, a lo mejor es platicar y terminar una relación sanamente justo como lo acaban de hacer ya ya no ha terminado y no nos siempre nos hablamos no se nos hablamos ok, muy bien sí, sería lo mejor es lo mejor, mejor dicho entonces le vamos a dar la despedida oficialmente a Michael con parte de todo el grupo vean, allá están allá están sentados platicando yo me vine porque quería ver si la cámara estaba enfocando bien vénganse no me puedo levantar me cantimblan bueno papá ¿qué quiero decir? enfoque quiero decir algo sobre mi canal bueno amigos espero que visiten mi canal también que ahí estará el nombre tiene Michael y su familia espero que lo visiten y que les gusten los videos estoy subiendo más videos porque ya me salí de acá exacto y estoy procurando subir más videos y espero que les guste y que sean desagrados me apoyen sí, bueno Michael está diciendo eso porque bueno hoy es su salida oficial para enfocarse en su canal directamente en su canal espero que si lo hagas porque no habrás puesto interés recuerda que Marisol te estuvo apoyando en un momento pero ahorita ya no vas a tener el apoyo ahorita es solo pura familia sí sí igual cuando si él desea solo por amistad no como dijimos no va a haber rencores sí pues te puede ah podrías hacer un video con él digamos solo por siempre y cuando siempre no no va a ser que solo porque era más algo lo iba a hacer de esa forma a lo calmado digamos porque es lo mejor si van a estar con odio ahí pues si van a estar con odio ahí pues esto sería muy mal bueno vamos a empezar a darle las palabras de despedida a Michael ok Michael por favor parate y te va a tu muchas procuren que sea corto no vayan a empezar a decir sí porque fíjate que un día yo conocí a Michael bueno carnal Michael digo ya Alexandra dígale unas palabras a Michael lo que usted cree en su corazón bueno Michael para mí es una buena persona y pues gracias por por irme a traer los días pero hay días que que me decías no pero no voy a ir el abrazo Michael Michael parate a llave porfa solo quiero hacer algo gracias bueno viene Brian a despedirse bueno carnal Brian por estar con nosotros ay que te vaya bien a tu canal pero no me pretende me pegaste está bien está bien está bien se les olvidó que estábamos grabando a ver a ver a ver a ver a ver a ver bueno yo también quiero agradecer porque en cierta forma tuve el apoyo de Michael en algunos momentos por ejemplo cuando Nancy faltaba los sábados él nunca se negó a ir a traerme y nada de eso y entonces te lo agradezco bastante cuando se puede se puede te doy los mejores deseos para tu canal que crezca y que te empiece y el abrazo eso vamos Miriam yo sé que usted ya se despidió pero no se ha despedido del canal que también ella voz ella voz no te ha despedido como se debe por favor Miriam ya te echaste esa lita a la mano o algo porque te va a tronar lul no bueno Michael este fue un gusto compartir momentos contigo este tuve tu apoyo en ciertas ocasiones también gracias por irme a traer a quien nos voy a traer a todos del canal a Brian a adiós y pues entonces te deseo lo mejor para tu canal que tu canal siga creciendo seguir grabando con tu familia que sabes que es una base principal para que tú puedas crecer en tu canal y pues siempre te digo vas a tener mi apoyo con amigas y como lo tuviste como novia porque si te soy esto igual y espero también tener tu apoyo y así y así bueno bueno ahora se despide Yasmín así va yo estoy jugando no pues si si porque Yasmín tan siquiera la mano y adiós porque de todo modo bueno usted no estuvo en el canal ni compartió de un día un día unas horas ahí si va chuchón yo me tengo que ir ya me tengo que ir chuchito va bueno Michael adiós como macho nada de abracitos de como se llama así se despide mira adiós bueno amigos mira yo te quiero levantar ay se tiene un pedito bueno ojalá pues Michael y no dijiste que te iba así que no sé qué ya me va a ir a caer ahora ay se dio ¿quién me va a ir a traer? papá estás un niño en el carro cenando estás corriendo en la torre sonando bueno muchachas ya que se fue Michael el canal se va a cerrar decía la gente que sin que sin Michael se iba a ir a la quiera del canal y bueno tampoco es que haya triunfado triunfado mucho sigue igual podamos decir bueno pues bueno muchachas bueno fue una triste despedida aquí más por parte de Marisol veo que ella fue quien lo sintió más pues no no voy a decir ahorita se va a ir a poner a chupar a Lleva tampoco pero me refiero a que ella pues en la relación pues ella creo que fue la más sentimental y en este caso pues es a ella quizá les duele poco pero de ese poco digamos ajá ahí está entonces mira toman unos días o un caño dependiendo de cuánto duró la relación dicen que no sé quién diablos dijo pero dicen que hay que llorar la relación la mitad del tiempo que duró menos de la mitad del tiempo si es exceso pues que me terminó ese bandido mucha mucha gente está diciendo que que Marisol y Brian que serían mejor pareja que Michael y Marisol ¿por qué será que dicen eso? Brian ¿por qué crees que dicen eso? no hay nada bueno a mis ojos ahorita nunca he visto nada más que como amigos ahorita ¿pero por qué crees Brian que dicen eso? no sé de repente porque ¿me tenías algo con él? ¿qué tal vez? por eso ¿qué tal vez? no bueno es que con o será que solo porque no sé no sé no sé la verdad no sé qué diablo al menos con él él tiene un poco de confianza hacia mí porque estudiamos cinco años bueno amigos vamos a dejar este video por aquí y nos vamos a despedir adiós a todos adiós 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 adiós